Ahora si, distinta y diferente, las diablitas, el sabor, quema Te extraño amor, cada día, cada hora, mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde este día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me hace falta tanto amor Te extraño amor, cada día, cada hora, mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde este día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me hace falta tanto amor Te extraño amor, cada minuto, cada segundo, cariño mío, solo tú sabes que eres mi mundo Te extraño amor, cada mañana que yo despierto, y me doy cuenta que ya no es así, que estoy sufriendo Y esto está que quema, con las diabetas, del sabor ¡Hey! 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 Te extraño amor, cada día, cada hora, mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde este día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me hace falta tanto amor Te extraño amor, cada día, cada hora, mi corazón por ti llora, me hace falta tu calor Desde este día que decidiste marcharte, ya no puedo consolarme, me hace falta tanto amor Te extraño amor, cada minuto, cada segundo, cariño mío, solo tú sabes que eres mi mundo Te extraño amor, cada mañana que yo despierto, y me doy cuenta que ya no es así, que estoy sufriendo ¡Quema! ¡Hey! 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 ¡Con las diablitas! ¡De sabor!